mister vamos a sacar las cejas pero vamos a sacar las cejas al mister increíble les parece que éste lo guardemos porque la verdad es que da miedo chicos yo creo que el pelo bueno yo creo igual si la imagen no se utiliza no pasa nada así va quedando pero afanen que lo voy a subir al canal este les mando un abrazo grande y